Ya prácticamente nomás estaremos dando algunos inicios, ya saben que ya vienen las fiestas de sembrina, viene todavía estar ya como la laguna ninguna, entonces ya viene una serie de actividades que ya no van a cesar yo creo que hasta enero. No ha habido incidentes hasta ahorita de relevancia, algunas detenciones por falta de administrativas de manera normal, pero no nada que haya alterado todo el tema del buen fin. Hasta el momento, para el saldo blanco. Hemos establecido, como ya se los había comentado, las bases de operaciones institucionales a lo largo y ancho del estado. Todos los días estamos trabajando de manera coordinada con la Guardia Nacional, con la propia Secretaría de la Defensa Nacional, las propias fiscalías, la Policía Estatal y las policías municipales. Y en el tema de la laguna, bueno, pues muy coordinados en aquella región con el mando especial. Detectamos hace algunos, más o menos algún mes, detuvimos a algunas personas. Ahorita nos han detectado los famosos talladores, que sí, efectivamente son personas que vienen de otros lados, pues a tratar de sorprender a las personas, sobre todo en los cajeros automáticos. Pero ahorita, bueno, gracias a las corporaciones que nos hemos coordinado de una manera efectiva, pues bueno, no hemos tenido ningún detalle. Los invitamos, como siempre, a que prevean que no manejen dinero en efectivo, que lo hagan con sus mismas tarjetas, que las compras, que ya en todos los comercios, por lo general aceptan las tarjetas de débito o de crédito, entonces lo menos que puedan traer efectivo. ¡Gracias!